Señora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Hablamos del aumento del transporte público, además de todos los aumentos. ¿A usted cómo le cabe esta noticia? Y la realidad es que el país está en ruina, esa es una realidad. Y la realidad es que lamentablemente los transportes y todas las cosas tienen que aumentar para que se pueda solucionar el tema del país. Lamentablemente el problema es que los sueldos están estancados, están congelados, y ese es el problema. Pero yo tengo casi 50 años y yo cuando era chica no había subsidios. La luz se pagaba lo que correspondía, el gas se pagaba lo que correspondía, los colectivos se pagaban con lo que correspondía. Lamentablemente la sociedad está muy mal enseñada y muy mal acostumbrada a vivir de subsidios. Esa es una realidad. ¿Vos se te alcanza con lo que cobras para afrontar todo esto? Es que es lo que debe ser. En los países de primer mundo se paga lo que se debe y se cuida como se debe. Lamentablemente nosotros estamos muy mal enseñados y muy mal acostumbrados. Por eso la sociedad se queja. Sin ir más lejos, dentro de tu derecho constitucional es un derecho manifestar. Vos podés ir a manifestar en contra de las medidas, pero lo que están haciendo ya no es manifestación. Porque si te dicen que podés manifestarte dentro de un predio, ¿por qué incitás a la violencia no cumpliendo las órdenes? Eso quiere decir que la sociedad no está educada y que lamentablemente es mal educada. Gracias. Gracias por tu testimonio. Muy bien, ahí escuchamos todas las voces, la opinión de la gente. Gracias.